Música Muy buenas miremente amigos, aquí está vuestro amigo Magnet trayendo otro juego de miedo al canal Esta vez os traigo WIC Un juego que ya lo puse a votación, no se ha ido muy votado pero tengo acceso a él Y he tenido problemas con los otros, que los estoy dejando medio preparados Y es un juego también rápido porque es como en el mini wars to play, de aguantar y demás Y he estado haciendo las pruebas para dejarlos diglados y aquí está Y por eso vamos a jugar a este juego, que hay que aguantar 5 horas 5 horas, en el mini wars to play, con niños que te quieren matar Así que bueno, vamos para adentro Mejor de que no hay ruido, macho Vamos a ver que ya después de oscuridad ya estoy con los juegos de miedo Vale, todo rápido Anabandose 45, Wantsplats, they are playing WIC Van a jugar a WIC, unos niños y tal, hace unos años La historia que pasa es que unos críos desaparecieron en el bosque Y hay gente tonta que se mete en el bosque a jugar, a juegos estúpidos como WIC C монas, no hay animales Ni dos, ni dos Ni dos Nada Heño que dude! Te A la vale, todo muy bien vale, tengo que aguantar hasta 6 graciosos, tengo que aguantar graciosos los niñatos vale, los niñatos vale midnight, ya es medianoche todo pasa a medianoche cuidado vale, a ver como... ah, con aire, vale eh, y esto es... coleccionable la luz es lo seguro, vale si es como la luz de Wast of Prey hay que sobrevivir, vale, hay que ir a vela osea, cuando se vaya a botar una vela tengo que sustituirla vale, se cansa el personaje tengo que tener... no, por cual que no se cansa uh la ambientacion del bosque esta chula lobos no, por favor no puedo jugar de noche, ya lo dije en los videos y tengo que jugarlo a esta hora, porque no hay otra forma me gusta ponerlo en el ambiente, pero es lo que hay no se que opin... esto que es? ah mira un puente? vale a ver aaaamigo osea este tuyo, vale vale, correcto ostia me cago en la puta me cago en la puta me cago en la puta me cago en el traje arreglar el arma, ole vale, otra luz no quiero empezar a correr porque gasto estamina yo quiero estamina, vale una chimenea eh cuando me hago se ha golpeo patas, eh me cago en la puta y esa es una mascara oh no no déjame tranquilo, seas lo que seas vale encender y coger esta otra vela parece ser que las velas las deja la gente enseñar a los niños que son coño corre vale vale creo que he esquivado si no he esquivado, sea lo que sea puede ser tío, ese chaval de la mascara osea hay coleccionables por el lugar esas son las velas uy vale un puente, una casa coño, dos puntos osea hay rasos coleccionables hasta que hora quiero intentar llegar ahora no, no, no yo me voy yo me voy déjame poco pasos no 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 corre 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 se de la mascara no se eso no se que sirva a esa campanada pero que hago en la puta el pamo que me he metido está escondido detras del árbol vale otra vela esto importante esto si que es importante a ver vale venga para cogerla si me voy hay algo osea otra vela creo que son dos velas pero cuidado eso es una esta de agua un búho me cago en la leche ah vale otra vela esta vela vale vámonos por aquí coño cuantos puntos no mierda no, 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 no mierda lo tengo detras corre 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 déjame a esa primera noche la pasamos venga bueno la primera noche digo es que esto no es final frame de leche ay una hora tengo que ir despacio porque si gasto la estamina me va a pillar caos la puta ostia cabron como se mueve vale la casa tengo entendido que son 5 niños o 6 niños que aparecen en el juego esto debe ser uno de la mascara a ver corre 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 correbe corre hay esto el colecione clear hay esto no abre la paso del colecione abre me estoy quedando sin vela y no me agrada aquí no hay nada mierda tío no quiero una vela oh 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 que ha sido eso quien se ha reído mierda donde hay una vela quiero una vela quiero una puta vela mierda mierda se me va a apagar no veo ninguna oh oh corre no tengo detrás ¿Poto de dibujo? vale corre no encuentro vela no corre corre personaje inútil no eso es una máscara la casita una bonita casa vale vayas por todos lados genial vayas por todos lados vale tengo que buscar otra vela dentro de poco coño coño me voy a ir a por aquí ah vale aquí 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 uy pensaba que me iba a lanzarse menos mal que no se ha lanzado estoy oyendo estoy oyendo ahora parece que vamos bien ahora parece que vamos bien no me ha vuelto a salir me va a salir ya verá ya veréis el puente ahí hay uno si puede llegar al puente a coger la vela esa la he gastado mierda no me ha salido no me ha salido me acuerdo cuando me puso esa música me saltaba de frente ¿dónde? joder me atarde los nervios macho esto por lo menos nervios es que el mundo wants to pray eh bueno los críos que los críos ya me dio lo suyo pero joder que tienen tensión unos críos vamos por aquí te gusta el puto de pasarlo ¿no? ¿estoy teniendo suerte? o estás jugando conmigo yo creo que el cabrón está jugando conmigo vale tengo que ir a hacer una vela rápido vale ahí tengo ahí tengo velas me cago en la puta cabrón se ha metido por su puta madre ay la madre que lo parió no me ha saltado no 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 voy a volver a caer la misma breva me voy a joder mierda ¡corre! menos mal menos mal corre 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 mierda 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 hijo de puta venga joder joder una vela vale bien me he gastado cerillas pero bueno sigo vivo no sé si me recargarán o me voy a quedar ahí con eso pero si no uff perro protégeme a ver cuidado me recuerda mucho al enemigo host to play los sustos pero mucho ¿y si me mando por la zona? ¡hostia! ¿entendemos? sustituimos uy hijo de puta ya me ha venido una vez me ha pegado el pasmo y me ha aparecido otro pasmo o sea que ahora me tendrá que perseguir otra vez ahí donde donde me pilló tengo que hacerlo bien cuidado otra vez la melodía esta espera 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 no sabia corre 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 por dios corre corre por dios no ay tiripolla que es esto he cogido algo he cogido algo no se lo que me has dicho 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 que cojones corre no se parece otro no se si es el mismo es que hay un, no se lo que me ha dicho no se lo que me has dicho no se lo que me ha dicho no se le voy a usar vamos a pasar la primera hora, por dios hombre, de verano es mal a ver, es el puente que me queda? vamos a la hora vamos se va a agotar la vela venga, venga vale vale, 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 estamos aguantando la hora venga acaba la hora, suena el dit dong venga no quiero más, por favor, quiero quiero pasarme suerte esta hora y ya veremos otro episodio, por favor parece que duran nada las velas, macho no se por donde voy 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 Vamos a ver, cuidado, si vamos. Joder, es que vamos, me cago. ¡Sí! Primera hora. Son la una. Vamos a intentarlo, venga. Última hora, a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Vale, ahora es la cría, vale. Ah, son dos. Tengo entendido. O sea, más difícil. Voy hasta que me maten. Si me paso hasta ahora, perfecto. Si me mata, pues me han matado. Ah, ahí estaba lo del conejo. Vale. ¿Y el perro dónde está? No sé qué opinar, eh. ¿Qué coño era eso? Creo que es la niña, ¿no? No me sigas, por favor. Ya estoy llegando. Tengo que sustituir la vela. Oye, yo supongo que van por sustos, no sé. Vale, cogemos la vela. Sustituimos. Bien. Voy a dejar un poquito el pasito. Un poquito. Aún no me va a pegar. Venga, no. Me va a saltar algo, me va a saltar algo, me va a saltar algo, me va a saltar algo. Tengo separated. No lo hagas. Voy. Corre. Corre, me sana cría. Corre. tie-os, siempre que viene esa música... Es como en aliso, pero también cuando no... No se, puta. A ver si en el puente hay una vela, y si no, pues... Vale, hay una vela, vale, vale... Y ahora la tiraré para atrás... Venga, vamos... ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Hija de puta! Vale... ¡Hija de puta! ¿Habéis visto verdad? ¡Ahí hay algo! ¡No! 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 ¡No me cago en la hostia! ¡No! ¿Pero por qué nos...? ¡Puta niña! ¡Macho! ¡Tiene que ser una niña! ¡Que, que, que coño! Solo! ¡No! ¡Si! ¡Ya es la que me hizo al principio! ¡La cabrón es puente y transportarte! ¡Pero! ¡Pero el poder es cheto! ¡Cuidado! ¡Cabeamos! ¡Hostia! ¡Más alto al otro! ¡Me cago en la puta! Ahora están los dos, ¿no? La niña y el mascarita contento Eso es el puente Vale, el control me ha llevado No sé si se ha ido a la campana o un susto O yo que sé Estoy haciendo vela Y sustituyo La casa Corre Corre Es el cabrón Corre ¿Por qué corre más? Mierda, otra vez Joder, otra vez me ha hecho lo mismo Joder, cada vez que haces con lo mismo Me la lía Joder, puto juego Que me sale el error ese Y estoy Acabo de pasar Una parte Vale, necesito una vela Velas Ah, aquí hay una Una aquí, una aquí, una Pues vamos, vamos, vamos No sé qué pensar Estoy viendo pasos Que no son míos, eh Vamos por aquí Lo menos que ya he encontrado coleccionables ¿Qué es eso que acabo de oír? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me veo borroso? Se me va a apagar la vela Me cago en la puta Se me va a apagar la El puente Ahí dejé una vela Pero... ¿Qué se aguanta? ¿Qué se aguanta? ¡Uy! Poco la puta Esta vela puede aguantar un poco más Voy a ir para allá Busca otra vela Si no me quedan las cedillas Vale, ya las veo ¡Hostia, no, cabrón! ¡Fuera! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida, gilipollas! ¡Me cago en todo! Justo ahora, ¿no? No tenía un momento, ¿no? De quedarte la vela ¡Me cago en todo! Bueno, ahí hay una Ahí hay una Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar ¡Ahí! ¡Ah! ¡Uf! Estoy teniendo más suerte Pero... A ver, cuidado ¡Ah! ¡La niña! ¡Corre! ¡Corre! ¡Deja, mi niña! No quiero saber nada de ti ¡Coño! Vale Aquí hay más velas Tengo que estar muy... Vale Esta es una agotada Vale Esta es una agotada, vale Voy para otra parte Porque todavía tengo vela de este Me tiene que quedar poco Por favor Una segunda hora A lo mejor sí Me lo paso de esto Y ya está ¡Ay! Vale, esa está esa mierda Vale, la vaya ¡Aaah! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre! ¡La niña y el capullo de la mastra! ¡Ahí había uno! ¡No! ¡Ahí había una vela! ¡Ahí había poquito! Bueno Esta vez pues Vale ¡Tara mucho! ¡Ah no! Esta está muy... ¡Ah! ¡Ah! Esta está bien Vale Eso lo he visto antes ¿Eh? ¡Ay! Venga Suena la campana Por favor El ting-tong Por favor Please Venga Vamos Vamos, vamos Que podemos Venga 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 Que la verdad Ya llevo mucho rato Sois juntos Por favor Caballan al juego Llevo juego La segunda hora Venga Debajo de puente Genial Venga Estoy dando la vuelta Bien Venga ¡Venga! ¡Oh! La segunda hora ¡Oh! Estamos en el camino de casa Y totalmente Hemos escuchado a alguien ¡Totalmente! Como Bueno ¿Cómo lo he logrado? A ver Segunda hora Vale Bueno Muy bien Amigos Vamos a dejarlo aquí Que vaya susto Llevo Vaya nervios Si os ha gustado Ya salí Dale más like Compartidlo y demás Y venga Nos vemos en otro episodio De WIC Nos vemos Adiós ¡Gracias!